Con eso a sentirme Un aución Que me hace estar Que me hace estar Puedes tocar la presencia de Dios con tus manos Y no solo tocarla Sentirme a mi corazón Aleluya El fuego Cuando levanto Mis manos Mis cárceles Amar Llevarme A tu Llevarme Lo descartamos Nuestro Es posible Todo esto Es posible Cuando levanto Mis manos Levanto Mis manos Levanto Mis manos Porque Dios Venga Fuera Levanto Mis manos ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es la dificultad que se está vimando? ¿Cuál es la dificultad que se esta vimando? ¿Puedeceğame? ¿Cuál es la dificultad que se está vimando? Cuando levanto mis manos No me guardo Oh Señor, aquí está la solución, oh Señor, y me alude en las manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Oh, cuando levanto mis manos, mis calles, me alude en las manos, 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 todo esto es posible, todo esto es posible. Oh, cuando levanto mis manos, me alude en las manos, me alude en las manos, conienzo a sentir el fuego. Si tú crees que la presencia de Dios está en este lugar, no hay motivo para no exaltarme, no hay ningún motivo para no levantar nuestras manos, no hay motivos para no levantar nuestra voz y declarar que es para Dios que también nos va a dar. Oh Señor, respeta en este lugar, llena mi vida, llena mi vida. Oh Señor, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. Es que si tú crees que la presencia, llena mi vida. Oh Señor, llena mi vida, llena mi vida. Sí Señor, exquisita presencia, presencia de Dios. Oh Señor, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. Oh Señor, llena mi vida, llena mi vida. Señor, mira mis manos oh Dios, mira mi mente oh mi Dios, tú conoces, oh Dios la necesidad que estoy viviendo oh mi Dios, tú conoces el problema que estoy viviendo pídeme al Señor que siga logrando en tu necesidad tú pensarás es que el problema que vivo no tiene solución no hay problema tan grande que Dios no pueda resolver oh Señor Jesús mira el problema del hermano y obra en su problema con potencia y a tu voluntad pero cuando tú pensarás no pasó, oh mi hermano es que la situación que yo estoy viviendo es como una negra tempestad no hay tormenta tan negra que Dios no pueda calmar oh mi hermano es que yo estoy viviendo en una situación de dolor y de angustia hermano, no hay dolores ni angustias que Dios no pueda sanar aquí está la presencia de Dios que está dispuesto a orar se encuentra un corazón dispuesto a orgullar gloríficate Señor en este día gloríficate en este cuento gloríficate en cada uno de nosotros muévete Señor porque nuestro anhelo Señor Jesús es el interno de la vida es el que nos ha detestado 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 no hay problema la triste que Dios no me acerda no hay tormenta tan negra que Dios no pueda no hay tormenta tan negra que Dios no pueda no hay tormenta tan negra que Dios no pueda sanar no hay tormenta tan negra que Dios no pueda sanar no hay tormenta tan negra que Dios no pueda sanar también el altar te va a dar todo el problema más grande que Dios no me suena todo el montaña de la návila que Dios no me suena y toda la tormenta que Dios no me suena no hay dolor ni angustia que Dios no sabe si él llevó las cargas sobre sus hombros sobre sus hombros Cristo tus cargas también la llevará si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Cristo tus cargas también la llevará si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Cristo tus cargas también la llevará Cristo buscar la sangre la llevará un aplauso al Señor de nuestra y Cristo buscar la sangre la llevará la Ale la felicidad en la vida la hermosa y la hermosa la Hora Gracias por ver el video.